que dos hombres fueron acusados presuntamente de iniciar el incendio en el bosque montano en Carpich, en el distrito de Chinchao. Estos dos fueron detenidos por agentes de la policía y el personal de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huánuco. Así lo informó Artur Arce Saavedra, gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Escuchemos al gerente. Estamos desarrollando nuestras actividades para poder intervenir en la zona y hacer el monitoreo. Vimos que cerca donde estábamos se divisaba fuego, entonces recurrimos a la zona del lecho y encontramos a dos personas cerca a la quema y ellos con algunos envases de combustible. Estos dos sujetos fueron encontrados con galoneras de combustible y trapos empapados con gasolina. Luego del descubrimiento, las autoridades indicaron que presentarán una denuncia. Por su parte, los trabajadores de Recursos Naturales, con el apoyo de los pobladores de la zona, han logrado sojocar parte del fuego y evitar que se propague. Ante lo ocurrido, el gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, ha insistido al gobierno central para que los declare en estado de emergencia. Escuchemos. Es importante solicitar a la presidenta de la república, como hay zonas que son totalmente inaccesibles, la única forma es que entre en este caso un helicóptero. En ese sentido hay tres zonas que son inaccesibles, en este momento hay fuego en ese sector, así que es importante que se declare el estado de emergencia. ¡Gracias!